Lo que usted no vio, el detrás de cámaras, lo que pasó, las correteaderas que teníamos, porque ese señor se molestó y sencillamente, es como hoy día, ¿no? No quieres tomar limonada. No, no quiero, pero no pasa nada. Eso se trata de una boda, toda una cuestión que hemos venido trabajando durante bastante tiempo. Y que al último, este señor medio caprichosito, dijo, no me caso. Me, se retracta tu reportero de la denuncia que ha hecho, y me caso. Pero si no, oye, pero la tigresa, está la prensa internacional, la vas a dejar en ridículo, si la amas realmente, ¿eh? No puedes hacerle esto. No, no me caso. No me caso y no se caso. Así la dejó. Le llegó altamente dejar en ridículo a la tigresa, que es un personaje querido y conocido más allá de nuestras fronteras, Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Están intrigados por lo que pasó. Así que nosotros vamos a contar la verdad de la historia. Y que no venga acá un mentiroso, uno de esos mentirosos, porque este es mentiroso, mentiroso, pero mentiroso a rabiar. Que no venga a decir que esto fue una farsa, porque farsa será su vida. Farsa será lo que él escondía, lo que él no quería contar. Que vivía en una misma casa con la madre de sus hijos, con tres hijos, y vivía ahí, con ella. Y cuando lo encontró mi reportera, lo encontró con la mujer y con el hijito. Le llevaba la mochilita, caminando, como una pareja normal. Y yo creo que a la tigresa le estaba haciendo el gran cuento de su vida, y yo no sé con qué oscuros intereses, por qué oscuros intereses quería desposarla. Yo no sé. Pero estas son las imágenes inéditas que usted no vio de la frustrada boda del año. Después de un reality, y hasta de un edicto matrimonial en la prensa, todo estaba listo para el matrimonio del año. La tigresa del oriente, y el mermolocho, su novio 45 años menor que ella, se darían el sí en el altar, ante todo el país, en vivo, en el set de Magali Tevela Firme. Cuatro años de relación con nosotros, tiene tres años. El mismo día del matrimonio, por la mañana, descubrimos que Elmer Molocho tenía tres hijos, y que vivía con la madre de ellos, bajo el mismo techo, en un cerro en el distrito de Santa Rosa, y el gran evento comenzó a venirse abajo. Más cuando personal de nuestro programa, que investigaba el tema, fue agredido en la casa del ex novio de la tigresa. Molocho, no me grabes, porque yo le voy. A tan solo minutos de la boda, Molocho ponía condiciones para casarse con la tigresa. Nuestra producción, debía retirar la denuncia de agresión a nuestro equipo, y que nuestra reportera y camarógrafo agredidos, graben un video rectificándose, y pidiendo disculpas. Al ingresar al canal, Molocho perdió los papeles, no quería hablar con nadie de la producción, y mucho menos, quería tener la cámara frente a él, pidiendo a gritos el video de las disculpas, para continuar con el matrimonio. Molocho, yo necesito tu descargo, entremos en razón. No, no, no voy a hablar nada, no voy a hablar nada. Molocho, hagan lo que quieren, hagan lo que quieren, no voy a dar nada. Molocho, no voy a dar nada, no voy a dar nada. No, 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 necesitamos calmarnos. De la agresión pasó a las lágrimas, nadie sabía por qué Molocho lloraba en la puerta del canal. Molocho, Molocho, Molocho. Y nuevamente, volvió a cambiar de ánimos. Al salir, se fue corriendo, abandonando a la novia, que estaba lista, ya con el vestido puesto, y esperándolo, al igual que todo el público que había venido a la boda. Así como también la prensa nacional e internacional. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Se miraban entre sí, preguntándose y tratando de entender lo que contaba Magali. Todos los especímenes cholibudenses invitados a la boda quedaron boquiabiertos. Te juro, estoy en shock total, en shock total. Realmente me quedó sorprendida la actitud de este tipo. No hay mal que por fin no venga. A esa pareja no le convenía. Bueno, es una falta de hombría. La mariconada, ahí se ve. De verdad, el mermorocho, te me caíste, te me caíste como hombre. Eso no se le hace a nadie. La tigresa se merece un amor verdadero. Pero esto no iba a terminar así. La tigresa nos enseñó que siempre hay un nuevo amanecer y decidió seguir adelante con la celebración para brindar por la vida. Nadie se quería perder el tono. No importa que no se hayan casado, si había baile, traguitos y cena gratis. No esperaron que la novia llegara. Algunos estaban sedientos y cuando la orquesta empezó a tocar, se armó el tono. Para no plantar a sus invitados, que querían celebrar con ella su nueva vida, Judith Bustos, la tigresa del oriente, fue a saludar a sus amigos y familiares. Y al notar su presencia, no dejaron de aplaudirla. Para mí no pasó nada. Yo tengo la personalidad bien puesta. Y a mí nadie me va a derrotar. Nadie. Yo derroto. Yo como artista internacional, yo voy a seguir dando saltos y salto más alto, más grande cada vez. Porque así soy yo. ¿El mermolocho es parte del pasado ahora? Por supuesto que sí. Completamente enterrado, dice que ahora el mermolocho ya no es nada en su vida. Y por eso la tigresa pidió una salsa a la orquesta. Un tema musical muy especial para cantar. Atento, mermolocho. ¿Alguien pudo tomar a la fiera entonces? No, esta fiera es muy difícil para tomarlo. No, yo soy muy mansita, pero también cuando doy saltos grandes y cuando doy zarpazos, ahí estoy. Las canciones con dedicatoria a el mermolocho continuaron. Los asistentes, junto a la tigresa, le cantaban así al hombre que la dejó plantada en la boda. Pero si creen que esto ha espantado a la tigresa y que se quedará soltera, pues se equivocan. Ella espera que pronto llegue un galán para que la lleve al altar. ¿Entonces la página de matrimonio entonces? Por supuesto que no. Si supieras cuántos pretendientes tengo, ¿cuántos fans me llaman? A pesar del momento duro que vivió, la tigresa no quiso hacer una tormenta con su vida. Toma la decisión del mermolocho de la mejor manera, pues según ella, no hay nada ni nadie que la derrote. Hay tigresa para el rato, a todos mis seguidores, en mi vida no pasó nada. Yo soy tigresa y voy a seguir dando esos pasos, rugiendo.